Privala Soy paquille Y la voy a , y el plago de usted Vos vas a usar una caña usada Una caña Pregunta Aboriginal Es para hacer lo mismo, para controlar el tema del volumen. Bien, voy a usar una caña usada, pero me llevo una nueva. Ah, usada es cuando decís usada, decís mil usadas o acá no es usada. Claro, para saber si llevo una nueva que tengo o llevo una que suena mejor. Ah, y vos también estás en una situación de... Y vos sudó tan frío. ¿Qué pasa? ¿Cuándo empezó ayer? En el siguiente. No. No, no. Junto, ¿tú lo juntas? Todo junto. ¡Agua! 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 ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Eh! ¡Partidos! ¡Juegan fuera! ¡Partidos! 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 ¡Partidos ¡Vamos! 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 ¡Venga buena! ¡Vamos a la Cámara! 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 ¡Vamos a la Cámara!